hola hola qué tal y bienvenidos al canal hace unos días comentaba con emerencia alabarse del canal relato infinito un canal que por cierto os recomiendo si os gusta la poesía y los relatos cortos pues comentábamos que sería una estupenda idea que hiciese un podcast de sus vídeos para que se pudieran pues descargar en el móvil y por ejemplo pues oír a posteriori en el auricular del teléfono mientras estás en un descanso del trabajo o incluso grabarlos en un mp3 para tenerlo en un usb en el coche por ejemplo es una cosa que hace mucha gente últimamente y es que se descargan podcast y luego por los escuchan a posteriori ya sin conexión y me pareció que podría ser interesante en especial para un canal como el suyo que es un canal pues de relatos cortos de acuerdo entonces pues me comentó que no tenía mucha idea de cómo hacer un podcast y la verdad es que yo en ese momento pues tampoco nunca me lo había planteado pero bueno lo hemos averiguado y os lo explico en cinco minutos no nos vamos a meter en cómo se graban y si tenemos un micrófono de estudio ni de solapa ni tampoco en lo que sería la edición del audio si queréis y os gusta este tema dejadlo en los comentarios y en otro vídeo pues hablaremos de una herramienta de audio muy muy barata de hecho es gratis que seguro que más de uno conocéis y que se llama audacity un programa de edición de audio que nos podría servir para grabar nuestros podcasts pero en principio tampoco nos haría falta porque tenemos la posibilidad de hacerlo desde el propio programa que os voy a enseñar bien la web con la que vamos a trabajar es esta de aquí ancor fm escrito ancho de cm podéis tener enlace si queréis en la caja de comentarios y bueno me ha gustado por dos cosas es una plataforma muy sencilla y además es automática y asociada a spotify de modo que cuando yo subo un relato en el podcast en ancor automáticamente lo estoy subiendo en spotify y además tiene una opción para propagarse que quiere decir esto pues que poco a poco mi podcast se va registrando en otras plataformas con lo cual llego a mucho más espectro de público como se haría con esto desde cero pues fijaos no se asuste que la página está en inglés porque es muy fácil el primer paso sería pulsar aquí donde pone get started y poner aquí en esta página los datos para crear nuestra cuenta en full name no os aconsejo que pongáis el nombre porque porque luego usa este dato del full name para crear la dirección web de vuestro podcast en ancor fm entonces preferiría poner el nombre de cómo se va a llamar el podcast por ejemplo rincón de pensar vamos a registrarlo con un email por ejemplo el del canal y vamos a ponerle un password seguro aquí con el generador marcamos no soy un robot nos pide rellenar aquí el típico cuadrito este de verificación en este caso son cuadrados que contengan semáforos pues 1 2 3 4 y creo que ya está verificamos y sin a una vez estábamos aquí ya registrados tenemos esta pantalla digamos para llevar todos los pasos uno detrás de otro para poder configurar nuestro podcast y el primer paso sería aquí veis este símbolo de alarma pues antes de que podamos publicar ningún episodio necesitamos verificar nuestro email así que nos volvemos a la página del email nos venimos al correo y confirmamos el correo con ancor pulsando sobre este enlace que nos dejan aquí ahora ya estaría verificado voy a cerrar esta ventana y voy a continuar tu dashboard vale el dashboard sería mi panel de control bien habéis visto que ya se ha perdido la alarma que teníamos aquí y ahora lo que tendríamos es que preparar pues nuestro canal para que empiece a trabajar aquí cuál es la primera opción mayor fish episode pues hacer tu primer episodio vamos a hacerlo les do it aquí tenemos pues la pantalla de control para generar el episodio podemos grabar acudir a una biblioteca de cosas que hayamos grabado podemos permitir que nuestros lectores graben mensajes de audio y después incluirlos en el episodio pues por ejemplo en plan comentarios o poner transiciones aquí dentro tenemos pues transiciones de audio para hacer nuestros propios cortes un sonidito por ejemplo para el cambio de un capítulo música gratuita para usar como a fondo un montón de cositas esto os animo a que lo exploréis cómo se haría un episodio de manera muy rápida muy rápida y por ejemplo si os encontráis en el caso de merencia y tenéis un canal de relatos cortos o de poesía por ejemplo pues como lo haría es muy fácil si ya tenéis vuestros vídeos grabados en youtube pues muy muy fácil fijaos vamos aquí donde pone clip to load y vamos a buscar un vídeo que ya tengamos grabado en este caso yo tenía aquí en documentos el rincón de pensar un vídeo grabado de acuerdo este vídeo de aquí que pone 550 megabytes es un vídeo de quick time es un vídeo que bueno por aquí os dejo el enlace si lo queréis ver y nada que hago con este vídeo pues le doy simplemente a cargar de acuerdo esto es un vídeo pero no es ningún problema podemos subir tanto audios como vídeos le vamos a cargar y lo que va a hacer es extraer el audio del vídeo veis ahora está aquí procesándolo el proceso es un poquito lento porque tiene que subir en este caso 554 megas pero bueno dentro de lo lento que es pues podéis ver que tampoco va muy muy lento bien aquí lo está haciendo en tiempo real y cuando acabe pues tendré la posibilidad de escuchar el previo de mi episodio fijaos está terminando de procesarlo ya lo subido todo y en el momento en que este cartel de salvar episodio cambia color azul ya habrá terminado de acuerdo tenemos un vídeo de 4 minutos 43 segundos que está siendo extraído el audio fijaos veis ya ha cambiado de color ya puedo pasar a salvar el episodio lo salvo y aquí puedo ponerle el título título del episodio pues por ejemplo en este caso las vacas no dan leche y a continuación la descripción del episodio pues lo que queráis aquí eso es opcional podemos poner una crátula para nuestro episodio un número de episodio si queremos que sea un episodio entero solamente un tráiler o una cosa bonus que sería una cosa pues para suscriptores especiales entonces todo tal y como está lo dejo publicado aquí en este momento puesto que es el primer episodio me sale aquí una alerta acaba de poner la descripción de tu podcast me dice pues el podcast name sería el rincón de pensar la descripción reflexiones de un viejo loco la categoría pues lo pondríamos pues no sé en educación y el language el idioma pues lo pondríamos en español para que nos busque gente que escuche en español entonces vamos a buscar spanish a que continuamos y ahora pues tenemos que poner una imagen para nuestro podcast en este caso podemos buscar una el que elija una para mí el propio programa o bien subir yo una que sería lo más correcto vamos a subir una y aquí en el rincón de pensar tenía yo un banner que vamos a usar para esto lo cargo y la parte que está más iluminada sería la parte visible en este caso puedo hacer zoom pero el zoom mínimo que tengo es este así que con esta imagen me puede valerse el título entero que dibujé así que lo voy a continuar aquí ahora me permite editarlo puedo aplicarle encima un texto puedo elegir la fonte el color y demás yo en este caso este texto lo voy a desactivar puesto que ya tengo el título integrado aquí y le doy al botón de actualizar el cover art ahora viene lo que os decía estás preparado para distribuir tu podcast si tú quieres nosotros podemos automáticamente mandar tu podcast a la mayoría de las plataformas de podcast vale incluyendo spotify este va a ser automático y apple podcast así como un montón más pues le tenemos la opción de en sí que lo distribuya o que lo haré yo después pues no lo dejamos aquí que lo distribuya el esto tardará un tiempecito pero poco a poco él irá mandando los enlaces a las diferentes plataformas así que le dejamos en que lo distribuya él se lo piensa un momentito y le damos las gracias aquí tenemos la opción de que este episodio lo podamos publicar el enlace en nuestro facebook o twitter o directamente convertirlo si tenemos un blog de wordpress en un fichero html para convertirlo en un post en nuestro wordpress aquí lo vamos a dejar y vamos a ir a nuestro dashboard si os fijáis automáticamente ya está en dos plataformas como os digo anchor fm y spotify las demás se irán agregando con el paso del tiempo y si ponemos aquí view public site vamos a ir a la página pública de anchor fm pulsamos sobre él si vemos nuestro enlace está aquí llamado rincón de pensar 2 porque ya existía otro y bueno pues tenemos aquí la posibilidad de escucharlo en spotify que nos mandaría a la página de spotify o pulsando play escucharlo aquí así que bueno ya habéis visto no hemos tardado mucho en hacer este propio podcast y además es auto distribuible con lo cual con el paso del tiempo pues llegará a más lugares bueno espero que os haya gustado cualquier duda la dejáis en los comentarios y lo comentamos a más a fondo o lo exploramos más si queréis venga un saludo nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós